Este es un avión Cessna 402C de publicación norteamericana. Tiene capacidad para 9 pasajeros, más equipaje, una velocidad de crucero normal de 300 km por hora aproximadamente. Aquí todo se planifica y cuando uno comienza un vuelo también se centra un poco y dice, bueno, ¿dónde estoy? Hay una serie de pruebas que tú tienes que hacer antes de iniciar el vuelo, porque una vez que estás volando ya no hay nada que hacer para reparar alguna equivocación. ¿Cuántos accidentes han pasado porque salieron con la llave del estanque cerrado? Nosotros aquí en la Patagonia tenemos que volar de acuerdo a las condiciones de tiempo, porque hay cosas grandes con las que no se puede ir. Lo que ya nos hace imposible volar son básicamente las condiciones de tormentas que se dan en la ruta, que produce vientos verticales de 100 nubos o más. Y después, cuando hay frentes activos, hay nubes que se llaman cúmulos potentes, que aquí se dan potentes, e incluso a veces no tan grandes como en otras regiones, pero que son capaces de desarmar un avión si es que no se tiene la precaución de entrar por el lado bueno, porque también tienen su lado bueno y su lado malo. Cuando hay poca visibilidad está emocionado, porque como tú ves la horografía, los cerros están bastante cerca, si no ves nada, basta que te bajes 800 kilómetros por hora, si te equivocas un minuto podrías estrellarte. Lo que se hace aquí dentro de la región, se hace todo bajo reglas de vuelo visual. Es decir, tú tienes que saber, tienes que ver, tienes que tener una referencia visual para poder continuar tu vuelo. Aquí los vuelos no son recto ni helado, los vuelos son por donde sea mejor la condición. Cuando uno encuentra condiciones de hielo severa, lo saludable es darse la vuelta y volver. En realidad, si tú entras a nubes o de noche, cuando no tienes ninguna referencia visual, puedes invertir en el avión y no te vas a dar cuenta. Aquí aprendes a poner tus propios márgenes rojos, yo sé hasta dónde puedo llegar, no más allá, porque es peligroso. Hace hartos años, en un avión muy parecido al que vuelo yo ahora, nació una niña, una guaguita sobre el lago General Carrera. Eso te marca y es más importante de cuánto te pague. La satisfacción personal que tenemos a veces nosotros, los pilotos de la región, es básicamente eso, ayudar. Vamos a comenzar el descenso, así que con los cinturones apretaditos, traten de cantar alguna cosa para si no le doy en los oídos. Los veedores pueden tener la boca cerrada. Uno aprende con el tiempo también a no transmitir los sustos, porque somos humanos y normalmente también pasamos alto susto, de repente transpiras con 10 grados bajo cero.